Aprendamos un poco de cómo utilizar Polar Rust para hacer limpieza de datos. ¡Súper! Entonces, ahora sí, voy a volver a mostrar la escena. Y aquí tengo mi querido terminal. Entonces, aquí tengo dos archivitos que tengo aquí guardados para usar durante el ejemplo. Uno es este airquality.csv. Este airquality.csv, en la descripción del live aquí en YouTube, está el link a Kaggle. Es un dataset que yo me inventé basado en... Está basado en este dataset que tiene algunos vacíos y tiene estas variables. Le agregué algunas variables adicionales y lo hice de tal forma que pesara 4 GB de almacenamiento. O sea, el archivo CSV con ese dataset pesa 4 GB. En este caso, no voy a hacer el ejemplo con las 4 GB porque... A ver, estoy en vivo. Mi CPU está enfocada en hacer otras cosas como, por ejemplo, decodificar el video que estoy pasando a YouTube. Entonces, no puedo usar toda mi máquina para esto. Y mi RAM también es limitado. No puedo usarlo todo. Pero bueno, ustedes van a poder descargar ese y si quieren filtrarlo y leer solamente las primeras mil filas, dos mil filas, pueden hacerlo. Ahí está el dataset completo. La razón por la que puse un dataset de 4 GB es porque si quiero hacer una demostración con muchos datos, tendría la capacidad de hacerlo. Perfecto. Y tenemos este script que aquí puse RTidyverse, que es un script de R, claramente, en el cual hago la limpieza de datos en R. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta función monthToNume, que lo que nos permite es coger unos datos de mes que están un poco sucios. Unos son Jan, otros son January, otros son 01, otros son 1, lo mismo para febrero, marzo. Y nos convierte a un número que R pueda interpretar como un posible mes. Tendemos esta funcióncita que nos convierte un año, un mes, un día, una hora y un minuto a un POSIXCT. Entonces, esto nos va a permitir convertir columnas separadas de mes, día, año, hora en una fecha, en una fecha con tiempo. Hago ese paréntesis. Acá tenemos el esquema, que es como viene nuestro CSV utilizando la librería Reader, que es el Tidyverse. Entonces, aquí el esquema es mes, es call character. Día es un entero, año es un entero, hora es un entero, minuto es un entero, ozona es un entero, solar R es un entero, wind o viento es un doble, pues un double, un float. Temp también es un entero. Y esta variable sensor ID, el ID del sensor, es un carácter. Súper, voy a poner aquí al lado el dataset, como para que vayamos viéndolo y tener más o menos una idea de qué es lo que estoy hablando. Entonces, aquí, ya cuando empezamos a limpiar estos datos, y voy a hacer esto un poquito más pequeño para que podamos, si yo creo que me va a tocar hacerlo, otro 3D más pequeño para que se alcance a leer. Súper. Entonces, leemos el archivo del CSV con el esquema que definimos. Mutamos este Air Quality, lo mutamos para que el mes ahora sea month to number, o sea, mes ahora month, ahora va a ser un número, no un carácter. Entonces, como Jan, o por aquí debería haber tal vez December, January, no sé si suba acá unas 100 para arriba, 100 para arriba, 200 para arriba, 3,000 para arriba. Wow, qué cantidad de 50,000 para arriba. Mira, noviembre no es nov, sino November. Entonces, vamos a convertir nuestros meses a un número. Después vamos a convertir la fecha, el año, mes, día, hora, tan, nos vamos a convertir en simplemente un Date Time, una fecha y hora. Vamos a seleccionar solamente las variables que queremos, porque ya no nos interesa tener año, mes, día, por separado. Vamos a organizarlo de menor a mayor por la fecha. Vamos a agrupar por el ID del sensor. Vamos a llenar los NA's. ¿Cómo vamos a llenar estos NA's? Vamos a usar Tidy Air. Y con Tidy Air vamos a llenarlos en dirección arriba-abajo. O sea, vamos a llenar hacia abajo, abajo-arriba, perdón, hacia... Hacia abajo, o sea, hacia antes y después hacia después. Vamos a desagrupar. Y finalmente, vamos a hacer otro Mutate. Como ven acá en el dataset, los sensores se componen de tres valores. Uno, que son tres caracteres de un aeropuerto. Como saben, si han viajado, los aeropuertos tienen tres caracteres, que son, por ejemplo, el JFK, ¿cierto? El John F. Kennedy, está en el de Bogotá, creo que es Bog, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo son, pero son tres caracteres. Entonces, yo quiero poder separar el aeropuerto para poder filtrar, por ejemplo, para el aeropuerto. Y quiero tener el número del sensor. Que en este caso sería, por ejemplo, 476. Y finalmente, escribimos este resultado a otro CSV, que ya sería nuestra data limpia. Nuestro AirQualityRTidy.csv. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar traduciendo este script en R a Rust. Entonces, si yo... Y a ver, podría correr en este momento y ver cuánto tomaría. Pero para ir más o menos al punto, voy a ir de una a empezar a escribir el script. El script. ¡Súper! Entonces, aquí yo tengo mis datos. Tengo esto. Voy a crear mi proyecto de Rust. Entonces, como saben, para crear un proyecto de Rust, empezamos con Cargo. Entonces, yo puedo escribir aquí Cargo Init para inicializar un nuevo proyecto. Y en este caso, le voy a poner Rust Limpieza, por ejemplo. Y le voy a dar Enter. Le di Enter. Como vemos acá, Created Binary Application Package. Entonces, ahí ya nos creó una aplicación que es un binario. Entonces, voy a irme aquí, cd Rust Limpieza. Y aquí, si listeo los archivos, ya tengo mi estructura de mi proyecto. ¡Súper! Entonces, voy a entrar aquí. Y aquí yo tengo mi CargoTumel. Y tengo mi Main.rs. Voy a volver a mi terminal y voy a agregar algunas dependencias. En este caso, ¿qué dependencias necesito? Necesito CargoAddPollars. ¿Cierto? Vamos a necesitar Pollars. Vamos a también usar unos Features de Pollars. O sea, no vamos a usar solo PollarsBase, porque PollarsBase no contiene todo lo que podemos necesitar. Entonces, voy a agregarle con guión F unos cuantos Features. Entonces, ¿qué son los Features? Los Features son diferentes funcionalidades adicionales al paquete. Digamos, en R, lo que más similar se me haría tal vez son como los paquetes sugeridos. Que no se instalan automáticamente, pero que adicionalmente los podrías instalar. Entonces, voy a poner aquí, Lazy. Lazy lo que me permite es leer los archivos de forma Lazy. O sea, no quiero cargar de una memoria todo el dataset. Quiero hacerlo de forma Lazy. Y el otro es DType-Full. Esto me va a traer todos los tipos de columnas que puedo tener. Entonces, como en este caso tengo fechas. Por ejemplo, por defecto, Pollars no maneja fechas a menos de que le agregues eso. No sé si en Python y en R la librería de Pollars tenga estos incluidos. Pero en el caso de Rust viene muy Bare Bones. Entonces, toca agregar estos dos. Le doy Enter. Y vamos a ver que aquí nos va a agregar Pollars. Vemos que aquí nos agrega CSV. Nos agrega los Docs. Nos agrega para tener Arrays como columnas, Categóricos, Date, DateTime. Decimales, Duraciones y 16 y 8. Bueno, aquí me permite tener un montón de cosas. Y listo. Ya con esto podemos empezar a escribir nuestro script. Entonces, voy a abrir Source Main.rs. Y voy a agregar lo que en R sería el library y el nombre de la librería. En el caso de Rust, es usar cosas específicas. Entonces, yo voy a Use Pollars. O sea, de Pollars voy a incluir el Prelude. Que es un montón de funcionalidad que por defecto él recomienda que carguemos. Y voy a ponerle asterisco porque quiero traerme todo. Voy a también traerme Pollars. Voy a traerme Lazy DSL. Que es el Domain Specific Language para el API de Lazy. Un Domain Specific Language es una forma de escribir las cosas. Por ejemplo, DeepLayer con su Tidy Selection y todo esto. Eso es en sí casi que un DSL. Entonces, voy a importar este DSL para poder que mi editor me haga autocompletado. Y todas estas cosas chéveres que queremos. ¡Súper! Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto. Estamos listos para iniciar. ¡Súper! Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Voy a abrir aquí mi script de R. Entonces, voy aquí a .artidiverse. Podríamos empezar definiendo estas funciones. Pero, digamos que quiero iniciar con que leamos el CCD. Entonces, al igual que en R, tengo que definir un esquema y tengo que leer el CCD. ¿Qué pasa si yo no defino un esquema? Técnicamente podría intentar autodetectar. Pero, eso de experiencia casi siempre termina generando errores. Entonces, si no definimos el esquema del CCD que vamos a leer, puede que él detecte una columna de caracteres como una columna numérica. Eso me ocurre cada rato. Y después termino con un poco de NAS que no quiero. Entonces, voy a definir mi esquema. Entonces, para definir el esquema, vamos a hacer letMuteSchema. Igual a un esquema, y pongámosle aquí new. Entonces, aquí acabo de crear mi esquema. En este caso, ¿por qué lo defino como mutable? Porque yo quiero ir a mutarlo un poco. Digamos que aquí yo pudiera, si no estoy mal, hacerlo desde un iterador. Por ejemplo, si yo tuviera un vector de las diferentes cosas que yo creo, podría. Pero, a mí me gusta más tenerlo así. Definirlo mutable e irlo modificando. Entonces, vamos a agregarle schema. Schema.withColumn. Le quiero poner una columna. ¿Y qué columna quiero? Copiemos literalmente el código de R que está a la derecha. Vamos a ponerle que month va a ser un datatype. Y en este caso, es un carácter. Entonces, en el caso de Pollers, la traducción es string. Y como vemos aquí, aquí me está dando un errorcito. Porque él me pide que esto tiene que ser un smartString. Y en este caso, esto es solamente un sir. Esto lo solucionamos fácil. Aquí le ponemos un into. Y ya aquí, Ross nos dice, todo está ok. ¡Súper! Entonces, tenemos nuestro esquema. LetMuteSchema. Nuestro esquema es mutable. Si nosotros no pusiéramos mutable, aquí nos va a dar un error. Quiero decir, hey, estás intentando modificar algo que no me dijiste que puedo modificar. Entonces, nos va a generar un error. Pero, si lo ponemos mutable, ahí ya nos funciona. Entonces, vamos a repetir esto. Para cada una de las diferentes columnas que tenemos que leer. Entonces, tenemos day, ¿cierto? Entonces, schema.withColumnDay. Aquí, Copilot ya está intentando detectarme. Si muevo aquí, veo que efectivamente es un entero. Entonces, withColumn. Entonces, ponemos aquí day, into, tipo I32. Ah, ¿cómo es año? Entonces, acá tenemos month, day, tenemos year. Entonces, Copilot de nuevo, complétame el year. No hay ningún problema. Schema.withColumn. Queremos hour. Queremos la hora también. Y la hora, ¿qué es? También es un número entero. Entonces, punto into. Aquí yo puedo ponerle schema. Falta minuto. WithColumn. Minute. Punto into. Coltype I32. Super. Entonces, ahora iría ozone. ¿Cierto? Que serían estas de acá que faltan. Entonces, schema.withColumn. Ozone y punto into. Y en el caso de ozone, veo acá que es un entero. Podríamos leerlo como un float. Pero lo voy a dejar como un entero. Porque así pensé el ejemplo en un principio. Entonces, lo voy a dejar como un entero. Entonces, listo. Ya vamos a ozone. Faltaría punto withColumn. Faltaría solarR. Que también es un I32. Faltaría wind. Faltaría temp. Que en el caso de temp. Ah no, wind. Sí es un float. Mira que aquí dice double. En la parte derecha. No sé si mi cara está cubriendo el double. Yo creo que seguramente. Entonces, voy a mover mi carita un poco. Super. Entonces, acá dice double. No sé si alcanzan a ver. Wind double. Entonces, este no es un in32. Sino un float64. Super. Aquí temp. Entonces, punto withColumn. Temp. Que es la temperatura. Punto into. Super. Y este sí es un I32. Temperatura sí es un entero. Y sensor ID. Entonces, esquema punto withColumn. Sensor ID. Punto into. Este sí es otro string. Data type. String. Súper. Entonces, aquí lo voy a poner más bien este abajo. Para que veamos como el arriba y el abajo. Aquí podemos ver cómo definimos el esquema en R y cómo lo definimos en Rust. Ok. Entonces, ahí veo una pregunta de Christian. Que dice que aquí se refiere con SmartString. Entonces, estas ya son cosas que son específicamente de pollers. Si yo busco y yo creo que no hay ningún problema. Si yo aquí pongo SmartString. No sé si me deja importarlo. Parece que no. Bueno. Creí que me iba a poder dejar. Pero el SmartString es un tipo de dato interno que tiene pollers. Para el usuario final no tiene mucha importancia. Es una forma de optimizar para ellos. Pero no. Para nosotros no nos afecta. Porque podemos convertir un string directamente a un SmartString. Poniéndole este into. Entonces, a nosotros no nos afecta demasiado. No deberías preocuparte por eso. Pero sí. Aquí estamos generando nuestro esquema en R. Digo en R acá abajo y en Rust acá arriba. ¡Súper! Entonces, ahora lo siguiente que toca hacer es leer el CSV. Y aquí va uno de las fundamentales diferencias. Entonces, voy a poner aquí en un comentario. Diferencia fundamental con R. Y voy a poner en R prácticamente con Tidyverse. Y cuando hablo de Tidyverse, hablo específicamente de Reader. Entonces, la diferencia fundamental aquí es que no vamos a leer el CSV. Vamos a crear un LazyFrame. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que va a ser, por ejemplo, LetLazyDF, que es un LazyDataFrame, igual a LazyCSVReader from... Y aquí sería LazyCSVReader new. Y aquí me toca pasar el path. Entonces, acá sería AirQuality.csv. Y aquí, sí, si no estoy mal aquí, esto debería estar bien. Lo voy a dejar así por ahora. Ahorita le ponemos el esquema. Entonces, aquí no estamos leyendo el CSV. Estamos creando una representación de lo que el CSV puede llegar a ser. Pollers es como si estuvieras corriendo una base de datos directamente en tu computador, sobre el disco, sería ya como un OLAP, más o menos. Entonces, aquí estamos haciéndolo de forma Lazy. Para los que han trabajado con DVPlier, imagínense DVPlier. Pero para datos en CSV, o en Parquet, o en Arrow, o en lo que sea. ¡Súper! Entonces, ya que tenemos esto, vamos a ponerle unos temas. Por ejemplo, has headers. True, ¿cierto? Tiene headers. Y le vamos a poner aquí, para ponerle schema with schema. Y le vamos a pasar, entonces, el schema. Y yo creo que acá yo puedo hacer nada más schema.into. Y esto no debería haber ningún problema. Si no estoy mal. Sí, yo creo que aquí no hay problema. Aquí viendo mis notas, la mejor forma sería, sería con D-Type Overwrite para sobreescribir. Y ponerle que le vamos a incluir un esquema. Ok. Sí. Ahí hice mis notas. No me equivoco. Así sería. Entonces, ¿por qué no con with schema? A ver. Esto sería si tuviéramos un esquema compartido. Por ejemplo, el D-Type Overwrite, nada más lo que estamos diciendo es, hey, cualquier tipo que tú pienses que es, no es. Es esto que te estoy pasando. Y aquí este sum es porque en Rust no existe el concepto de null. Entonces, como en Rust no existe el concepto de null, nos toca especificar cuando algo es posible que esté o no esté, nos toca especificar que está o que no está. Yo aquí podría pasarle null, por ejemplo. Y si le paso null, significa, hey, no hay un esquema. Tú encárgate de ver cómo encuentras los tipos de los datos. Si nosotros le ponemos some, aquí sí ya le estamos diciendo, y ahí Copa y Lot puso un paréntesis de extra. Estamos diciendo, hay algo. Y dentro de ese está la referencia a ese esquema. ¡Súper! Aquí, viendo mis notas, falta un tema, pero quiero correr el programa antes de mostrar ese tema. Entonces, acá yo puedo hacer punto finish. Si hago aquí punto finish, esto me va a generar un resultado. Porque puede que haya un problema leyendo el archivo, ¿cierto? Puede que no exista el archivo, por ejemplo. Entonces, yo le puedo poner o punto expect para paniquear y acabar mi programa. O puedo subir acá a la definición de mi función main y decirle, hey, esto puede devolver también un error. Entonces, por defecto, devuelve nada. Y si no, vamos a devolver un error de forma dinámica. Y al final, para decirle al programa que todo estuvo ok, le voy a poner un ok. Y que devuelva la identidad. Entonces, listo. Aquí yo ya puedo usar este signo de question mark y eso me va a arrojar el error hacia arriba. Así me evito tener que escribir error handling en mi función en general. ¡Súper! Entonces, aquí yo tengo mi... Voy a chequear que aquí yo tengo el archivo. Voy a copiar el archivo de arriba del quadriacssb aquí a la carpeta del proyecto como para no perderla. Y aquí ya deberíamos poder leer nuestro archivo. Voy a, para el ejemplo, si utilizo non, luego le puedo cambiar el esquema. No. Ahí, Cristian, el tema es que si le pones non, estás ya diciéndole que perdiste el esquema. Lo que podrías hacer... A ver, podrías ponerle otra vez with dtype y ponerle, por ejemplo, acá ponerle non y después volvérselo a poner. Lo cual, pues, no tiene mucho sentido para que uno lo haría. Lo que sí podrías hacer es, por ejemplo, hacer algo más a lo R, tipo as.character, as.numeric. O sea, redefinir la columna, pero no desde la lectura. Aquí lo estamos haciendo desde el momento de la lectura de los datos. Entonces, porque imagínate que lo que estamos haciendo aquí es como creando una tablita en SQL. Una tablita en una base de datos, que en este caso es una base de datos que corre solo en nuestro computador y la cual podemos hacer queries. Incluso, y eso lo mostraré después, y algo que me parece muy chévere de Pollards, es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer acá... Bueno, y me tocaría agregar otro feature, pero lo voy a agregar porque me parece muy divertido. Creo que el feature es SQL. Ajá, entonces, ahí acabo de... Si vieron el comandito que escribí, cargoadpollards-f-sql. Entonces, esto lo que nos permite hacer es hacer algo de lo siguiente. Y yo sé que me estoy desviando un poco del tema, pero me parece que ayuda para explicar estos conceptos. Entonces, si yo aquí creo, let SQL Engine, no sé, igual a... Y creo que aquí sí me toca hacer... Use Pollards SQL. Y acá yo tengo este SQL Context. Entonces, este SQL Context, lo que me permite es hacer lo siguiente. SQL Context, New. Aquí yo creo un nuevo contexto. Y creo que le puedo register... Ajá. La tabla Air Quality, que va a ser este Lazy DataFrame. Y aquí yo creo que simplemente con hacer esto... Acá, ¿qué hice de...? Bueno, me toca definirlo primero y después registrarle. No pasa nada. Entonces, acá hago esto. Y acá sí, SQL Engine. Y hago esto. Entonces, acá definimos un contexto. A ver, en vez de SQL Engine, SQL Context. Pongámosle, me parece más apropiado. Entonces, creé este contexto de SQL y le registré esta tabla. Entonces, ¿el esquema necesita todas las columnas de los datos necesariamente? No. Entonces, si en el esquema no pones una columna, él va a guess. ¿Sí? Va a intentar... Igual como funciona en R. Si tú en el esquema en R tampoco defines un... Un... Un tipo de columna, él va a intentar guess. Si le dices que no vas a usar ningún esquema, las que sea todas. Entonces, va más o menos por ahí. Entonces, entreponer none y poner un esquema vacío es equivalente. Pero bueno, es parte de las cosas de Rust. Rust es un lenguaje muy explícito. Entonces, entre más explícito, mejor. Entonces, bueno. Aquí creé este contexto. Y mira que lo que podemos hacer aquí es hacer SQL Context.execute. Y aquí yo puedo hacer, escribir SQL. Entonces, yo puedo hacer aquí Select Month, Day, Year, From, Air Quality, aquí Limit, 10, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, mira que aquí ejecuté. Y esto me devuelve qué? ¿Qué me devuelve? Otro Lazy Frame. Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, aquí al final le pongo, por ejemplo, Let, Result. Y entonces, para los que trabajan con DV Player, esto se les va a hacer muy familiar. Si yo aquí al final pongo .collect, ya me va a convertir mi Lazy Frame a una Data Frame. Entonces, aquí .collect, le pongo otro question mark porque esto puede dar error. Entonces, ahí significó, arroja el error. Entonces, acá ya tengo mi resultado. Y entonces, si aquí le doy Print Resultado, entonces voy aquí a hacer Cargo Run. Y en nuestra primera corrida va a tener que compilar todo el programa. Entonces, se va a demorar un poco. Esperemos que no se demore mucho compilando, pero yo creo que ahí, Christian, no sé si respondí tu pregunta. Si el esquema, o lo que sea, o es explícito, no hay. Entonces, el signo de interrogación significa que puede dar un error y que devuelva el error. Entonces, este signo de interrogación en Rust, prácticamente, y ahí le estoy pidiendo la documentación que se muestre, para decidir si debería continuar la operación o no continuar la operación. Entonces, por ejemplo, mi función, ¿cierto? Cuando yo ejecuto un query en SQL, puede dar un error. Si da un error, sube, o sea, para ahí. Es lo que significa el signo de interrogación. Es para ser un poquito más explícito. Entonces, bueno, aquí ya que está acabando de compilar, ya aquí está acabando el último pedacito. Si vemos acá, miren que me printió el query que le hice. Select month, day, year, from, error, quality, limit, 10. Y aquí, efectivamente, está el resultado de eso. Entonces, sí, Christian, cuando definimos el esquema y eso, imagínate que es como si estuviéramos creando una tabla en SQL. Y entonces, si no la especificamos, está guessing, está intentando crear ese esquema. Y a mí esto me parece súper chévere. Y aquí yo puedo agregarle más tablas, ¿cierto? Yo puedo agregar SQL context, puedo registrar más CSVs. Y no tienen que ser CSVs. Así podría cruzar CSVs, parquet, todas estas diferentes fuentes de archivos y puedo ejecutar SQL sobre ellos. Y, bueno, puedo hacer eso. Pero, bueno, digamos que esto no es un tutorial de cómo hacer limpieza de datos con SQL, sino directamente en Rust. Entonces, voy a seguir al siguiente tema. Igual, si algo ahorita podemos volver a tocar este tema del contexto de SQL. ¡Súper! Entonces, ya tenemos aquí nuestro LazyDataFrame. Nuestro LazyFrame, pues. Y podemos comenzar ya a hacer cosas con él. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En nuestro scriptcito de R, y lo que voy a hacer es que lo voy a copiar para acá, para no tener que estar saltando entre lugares, es esta función MonthToNume. Esto es lo primero que ejecutamos nosotros aquí en nuestro scriptcito de R. Entonces, va a ser lo primero que voy a traducir a Rust. Y esta es la parte que tal vez va a parecer más complicada, porque aquí es donde nos toca hablar de semánticas del lenguaje. De nuevo, si esto fuera un tutorial para una persona que está iniciando en R, me tocaría explicar cómo definir una función, me tocaría explicar qué es este case when, me toca explicar qué es este in, me toca explicar qué significa esto, tocaría aprender varias cosas. Entonces, aquí les pido un poquito de paciencia, porque es tal vez una de las cosas más complejas. Entonces, voy a crear aquí mi función MonthToNume, y esta función va a tomar como argumento, no un string, digamos que eso no es lo que quiero que tome, quiero que tome una expresión. Entonces, una expresión en, ¿cómo se dice? En lazy pollers, porque aquí estamos trabajando con datos lazy, no ejecuta en sí código, sino que es algo que eventualmente va a correr. Entonces, a ver, yo no quiero que el usuario me pase, por ejemplo, los datos directamente. A mí me gustaría que me pudieran mandar datos pre-modificados y que me mande la modificación, por ejemplo. Es más como una función en SQL que una función en lo que es SNR. Y de nuevo, la función en sí es una función, pero el Month es una expresión. Y que va a volver, va a volver otra expresión, ¿cierto? Entonces, aquí estamos cubriendo una expresión, un SQL. De nuevo, no es un SQL, pero estoy intentando hacer como la conexión mental para intentar explicarlo bien. Y voy a modificar ese plan de ejecución para que devuelva un cambio, que en este caso va a ser que me convierta una variable o una expresión de texto anumérico. ¡Súper! Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger este Month y vamos a mapearlo. Para los que son usuarios del Tidyverse, esto va a ser, ¡Ey! Ok, esto me tiene un poquito de sentido! Porque es algo un poco parecido a lo que vemos en PUR, por ejemplo. Y aquí vamos a tener una serie. Entonces, series. Entonces, una expresión en Polars o una columna también es una serie. Y una serie es lo que ya en sí contiene los datos. Entonces, ¿qué vamos a devolver con esta serie? Vamos a devolver un resultado porque nuestra expresión, lo que puede ocurrir acá, puede fallar. Entonces, acá voy a ver un PolarsResult, que es un resultado de un posible fallo. Y dentro de él voy a ver un Option. ¿Por qué un Option? Porque puede que yo quiera no devolver datos. Puede que quiera que mi expresión mate esos datos. Entonces, tengo que poner una opción en caso de que esté vacío. Y aquí creo que me suelen estos paréntesis. Ajá. Voy a cerrar acá como para tenerlo todo cerradito. ¡Súper! Entonces, acá voy a coger mi Month. Voy a mapearlo a lo Pur. Voy a coger cada una de las series que están dentro de una expresión. Y voy a devolver un resultado que contiene o un OK o un error. Dentro de ese voy a devolver o un NULL o una serie. Y sí, eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Entonces, en Polars, cada serie está creada, está compuesta por un grupo de chunks. O sea, estos son datos columnares. Estos son datos que están... Digamos que queremos poder paralelizar este proceso, correrlo en varias máquinas, correrlo entre todos los núcleos de nuestra máquina. Entonces, tener todos los datos, por ejemplo, como en R, que los tenemos todos en un solo array, sería un poco ineficiente. Entonces, en Polars tenemos todo en unos chunks. Entonces, ¿cómo convertimos nuestra serie en unos chunks? Entonces, voy acá a hacer let y voy a poner, por ejemplo, chunks. ¿Cierto? Voy a coger los chunks de la serie y le voy a decir que esto es un string chunk. ¿Es string chunk? Creo que sí. String chunk. Ajá. Entonces, vamos a crear una variable chunks de tipo string chunk. O sea, vamos a coger unos chunks de strings y vamos a coger nuestra serie. Le vamos a decir punto stir que lo que va a hacer es que nos va a intentar convertir nuestra nuestra serie en un grupo de chunks de strings. Esto puede fallar. Por eso pongo el signo de interrogación. Porque dado que puede fallar necesito decirle a Rust está bien que mandes el error para arriba. Yo podría, por ejemplo, decirle acá que en caso de que ocurra printe algo. Bueno, puedo ahí decirle cómo hacer ese comportamiento. Pero en este caso solamente quiero devolver el error. Con base en esto yo puedo aplicarle una función o un ¿cómo se dice? O un closure como en R. Este apply generic imagínenselo como otro map. Y entonces acá ya vamos a tener el value. Entonces, este value como pueden ver es una opción de una string. O sea, una fila puede estar vacía o puede no estar vacía. Entonces nos toca decirle qué hacer en caso de que esté vacía y en caso de que no esté vacía. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer aquí hacer un match value y en este caso como value es una opción si es null yo no quiero que me devuelva un mes quiero que simplemente me vuelva a devolver null. Entonces aquí podemos volver a usar a nuestro amigo del signo de interrogación. Entonces ese signo de interrogación nos va a decir hey, si es null devuélvelo de una. No, ignoremos ese caso. Entonces al hacer eso ya este value se convierte en un string en vez de un option string. Entonces este match es lo mismo se puede hacer esto claro que sí. Ahorita muestro un ejemplo con datos de JSON se puede incluso voy a a buscarlo aquí un segundito en mi Chrome antes de continuar Polars Data Types digo Formats Entonces voy a volver aquí a mostrar mi pantalla Entonces acá tenemos por ejemplo JSON tenemos IPC de Arrow tenemos acá bueno Cerdei que son unos formatos de por ejemplo directamente de Rust que podemos por ejemplo leer YAML leer todo esto tenemos CSV claramente tenemos todo lo que son los de Parquet entonces si buscamos acá Parquet acá tenemos para leer Parquet para escribir Parquet tenemos para escribir Arrow entonces tenemos de nuevo Arrow Arrow creo que bueno creo que se está así bajo otro feature pero sí podemos leer JSON podemos leer todo tipo de archivos mira aquí está Parquet JSON IPC que IPC es el propio de Arrow entonces si es este IPC tenemos support para Cerde tenemos un montón de cosas pero listo continuando acá entonces este match es como el Case Win entonces aquí le vamos a decir cuando el valor sea que que vamos a hacer en el caso de R tal vez más que el Case Win es más como el Switch entonces aquí lo que vamos a decir es que si es January bueno Jan o si es January o si es 01 o si es 1 entonces que nos devuelva un OK porque pasó el test SUM porque no es un NULL y un 1 y repetimos para Febrero repetimos para Marzo repetimos para Abril repetimos para Mayo repetimos para Junio repetimos para Julio repetimos para Agosto Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre y acá creo que el OK si no me toca ponerlo porque este Apply Generic coge una función que vuelve una Option ok entonces el OK sobra ahí Copilot me engañó un poco yo creo que me sale más rápido nada más borrar todo esto ajá si ahí parece que si está bien esto ok entonces Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre super ok entonces acá nos va a dar que Binary View Generic Prelude Array Option Integer Does Not Satisfy the Array Frommeter ok entonces cierro acá pongo aquí el punto como para que no nos genere error y si no estoy mal el error que estoy cometiendo bueno en caso de que no sea ninguno me toca volver un non en caso de que de que eso ocurra y acá lo que me está diciendo es que deberíamos ser tal vez más explícitos en lo que necesitamos devolver pero este sí creo que tiene que devolver un un option series repolar result option series y acá me falta al final ponerle después de poner estos chunks me toca decirle que este tiene que volver ok some chunks entonces acá me falta chunks punto into series para convertirlo de nuevo a una serie y aquí al final acá simplemente a ver hay unos unos temas que que toca poner que no no iré a detalle de de por qué toca ponerlos acá lo que estoy viendo es que binary array acá no no tengo muy claro que es lo que lo que me está generando de error si no estoy mal esto debería debería estar bien month some chunks si no si no estoy mal esto debería en teoría funcionar bien acá veo que que es un error como con pollers arrow lo cual me me parece chistoso no ah claro gente perdón yo ando como distraído yo no quiero devolver un string chunked yo quiero devolver chunks de enteros entonces esto es un inter y two chunked ahí ya no me da error entonces otra cosa de lo chévere de rust que acabo de demostrar aquí él me estaba mostrando un error cierto y para mis ojos el código yo lo veía bien pero yo no quiero devolver un un string yo no quiero devolver caracteres yo quiero devolver un número y aquí él me está diciendo oye aquí estás devolviendo un número pero aquí me estás diciendo que es un string chunked algo no algo no me cuadra entonces incluso si yo no lo pongo él me va a decir no sé qué quieres devolver él me dice consider giving chunks an explicit type entonces lo chévere es que me acabo de evitar un posible error en mi en mi código entonces inter y two chunked ok ahora sí ya mi función quedó entonces de nuevo cogí mi mes voy por cada una de las series dentro de esa expresión a cada una de las series la divido en los pedacitos de esa y ahí sí corro lo que lo que tengo que correr esto le permite a polars paralizar bien nuestro código super entonces ahora sí hagamos algo con nuestro lazy data frame entonces hagamos letdf igual lazy data frame voy a hacerlo otra vez sumo un poquito y qué vamos a hacer vamos a hacer width columns por ejemplo width column por ahora pero hagámoslo con width columns porque width columns me gusta entonces width columns y qué vamos a poner en width columns cómo se ve un width columns se ve como algo que es como un vector que son vectores de expresiones entonces qué voy a decirle acá month to num que de nuevo month to num coge una expresión y la convierte en otra expresión entonces esto es válido dentro de él voy a poner la columna month entonces voy a decirle month to num y dentro de él call month o sea vamos a estar leyendo la columna month como expresión y al final le voy a poner un alias y el alias va a ser month entonces lo que lo que estoy haciendo es decirle cógeme el mes métele el mes y hazle y seleccionarlo como mes esto sería equivalente en sql hacer como un select en month to num as month algo así sería el equivalente en sql super entonces ahí ya tenemos nuestra nuestra primera cambio de columna entonces si volvemos a hacer y de nuevo yo podría volver a hacer el sql y eso para no complicarme voy a poner acá punto limit 10 y esto ajá esto me vuelve otro lazy dataframe y lo voy a poner acá print df.collect entonces para mostrarles simplemente las primeras 10 filas voy a hacer este month to num y ya no me debería salir jan jan sino uno porque ya es el mes uno entonces si yo corro esto cargo run va a habilitar nuestra nuestra imagen y debería printearme las primeras 10 filas pero ya con los meses convertidos a un número entero entonces veamos a ver que nos dice ah bueno acá nos da un error yo no me esperaba un error pero hubo un error ¿cuál es ese error? entonces could not parse na as dtype f64 entonces nr de nuevo lenguaje menos explícito más rápido moverse con r pero aquí no nos está pudiendo leer na como un float porque él no sabe si na significa un millón o si significa nulo no sabe que significa na entonces nos toca antes de crear nuestro esquema definirle cómo va a leer el el los na eso lo hacemos súper sencillo si no estoy mal y si correcto entonces hacemos por ejemplo let null values por ejemplo igual a null values que es este enum le decimos creo que es null values ajá ajá acá le decimos todas las columnas incluso le podemos decir que sea uno un solo valor para todas las columnas en este caso quiero a ver multiple values that are used for all columns quiero varios valores podría usar uno solo entonces usamos uno solo como por el ejemplo y aquí en teoría yo debería poder poner na y lo convierto a string si no estoy mal y ya y listo aquí ya tengo mi variable null values que me especifica como voy a leer mis datos null si fueran varios por ejemplo si fuera en algunos na en algunos n slash a pues puedo usar all columns en vez de all columns single y aquí me tocaría poner un vector y poner algo así entonces ahí pondría na y n slash a o si tuviera na null o alguna otra cosa pues los podría especificar en este caso un solo valor na está bien para mi y acá creo que le pongo with null values y le paso los null values que le dije de nuevo puede que eso esté vacío entonces me toca decirle some entonces with null values some null values with dtype override some schema y estoy de nuevo haciendo que mi lector sea mejor si corro esto ahora ya no debería haber tanto problema ya debería simplemente correrme y de una mostrarme el resultado si no estoy mal a menos de que me esté equivocando de algo muy muy fundamental esperemos a ver y super entonces si vemos ahí vemos que tenemos ozone solar wind temp year hour y bueno month quedó por acá por acá dentro de este punto 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 bueno si acá yo le hago un select voy a decirle más bien que me seleccione solo solo month para para no tener que 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 para no tener que esto lo puedo quitar aquí ajá para que no tenga que que mostrarme todas las otras voy a correr esto esperemos a ver y debería printearme ahora sí los meses bien no no consideré que mi pantalla no era lo suficientemente grande para ajá miren que aquí ya no me sale yan 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 sino 1 1 1 1 1 lo cual es exactamente lo que queríamos super entonces volvamos a nuestro script de R y veamos que nos falta pasar aquí lo siguiente es este combine datetime que nos combina nuestras columnas de año mes día hora y minuto en una columna de datetime en el caso de R me tocó escribir una función que hiciera eso lo cual no es tan conveniente por 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 complejidad contiene eso ya incluido podríamos replicar lo mismo de R pero pues si tenemos algo que que ya está pues mejor entonces como podríamos hacer eso aquí en este with columns lo va a meter todo en una sola expresión por 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 sencillo sin embargo de nuevo podría ser por separado entonces aquí voy a usar una función que se llama datetime de nuevo no es una función demasiado compleja y esta función datetime coge un objeto que si vamos acá en la documentación dice de tipo datetime arcs entonces voy a crear aquí datetime arcs super y acá yo lo voy a poner acá sería with our minute day digamos new creamos uno new entonces para crear uno me toca pasar como mínimo year month y day mira que dice construct a new datetime arc set to year month day entonces lo voy a pasar aquí call year cierto que en nuestra columna de año call month que es nuestra columna que acabamos de convertir a a entero vamos a hacer aquí call day que va a ser nuestra columna de día y le vamos a agregar with hour para agregar de la hora vamos a hacer aquí call hour y with minute que punto with minute que la columna si se llama minute se llama minute entonces acá with minute call minute super y yo creo que eso es todo ahí ya tenemos nuestra transformación al day time pero esa columna no tiene nombre entonces le vamos a poner alias day time para que tenga el mismo nombre que como la teníamos en R entonces si yo acá le doy que me seleccionen también call day time y corro esto cargo run vamos a ver que nos debería printear nuestro mes y nos debería printear nuestro day time vamos a ver si funciona si hay un error creo que sé cuál es puede que que sí ok entonces acá no sale puros null cierto no no pudo hacer la conversión como como esperaba que fuera si no estoy mal la razón de eso es que aquí no se ha hecho la conversión entonces voy a poner acá with column month y acá me tocaría with column creo que aquí es expression ajá entonces voy a pasar este 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 para acá ajá ok ahí si ya y este lo voy a convertir también en un with column porque ya no voy a hacer varias operaciones en uno solo y acá me sobra este ok entonces ahí el problema si no estoy mal si yo no me estoy equivocando era que como los puse en una sola expresión no los corría a la vez si en ese momento month seguía siendo carácter si no me equivoco si no estoy mal si no estoy loco ahora si miren que ya funciona si entonces si estaba en lo correcto entonces simplemente lo pusimos en dos en dos pasos diferentes de nuevo no afecta nuestra ejecución simplemente afecta un poquito como escribimos este código super entonces ya tenemos nuestra columna de day time y ya tenemos nuestra columna de month como como la queremos que sea super entonces que es lo que sigue volvamos a abrir nuestro nuestro script de r en nuestro script de r ahora lo que hacemos es organizar por day time aquí hacemos este select ¿por qué no me toca hacerlo en rust? porque de nuevo rust en el caso de pollers es lazy entonces como es lazy no tengo que estar haciendo estos selects el al final determina los selects óptimos para hacer podríamos hacer un select pero no creo que sea necesario entonces voy a irme de una a organizarlo por day time entonces vámonos a nuestro código y relativamente fácil acá ponemos order creo que es o arrange sort sort entonces le vamos a decir le podemos decir sort por una columna que en este caso pues simplemente voy a poner date time y acá yo tengo otra opción que es sort options en este caso lo voy a manejar por defecto entonces voy a ponerle sort options default que es ascendiente los 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 settings por defecto yo aquí podría ponerle new o aquí sería es default y después irle cambiando por ejemplo aquí descending nulls last multithreaded si yo aquí podría cambiar un poco de estas opciones pero voy a manejarlas las por defecto super entonces que sigue en nuestro escribcito de R sigue que vamos a agrupar por el sensor y después de eso vamos a llenar los vacíos entonces y después vamos a hacer un group esto lo vamos a hacer de nuevo muy similar en pollers y porque el group by porque no queremos pasar valores como estamos llenando eneas no queremos llenar con los datos de otro sensor entonces vamos a hacer un group by ok entonces vamos a hacer group by en el caso de group by veamos la documentación como funciona es una expresión entonces o bueno una lista de expresiones entonces pongámosle acá que vamos a usar call sensor id para hacer nuestro group by hasta ahí de nuevo todo debería funcionar aquí nos da un error nuestro código nos dice hey no puedes seleccionar a un group by ¿por qué? pues porque un group by es para para ¿cómo se dice? para agregar datos no para seleccionar entonces él no nos permite hacer esas operaciones entonces aquí vamos a agregar los datos bueno entonces ¿cómo vamos a agregar estos datos si lo que yo quiero es llenar eneas? pues lo que nos va a hacer es que nos va a convertir ese poco de datos en un vector que ya tiene los eneas llenos y después vamos a expandir ese vector otra vez a filas individuales entonces vamos a agregar acá yo le voy a poner call ozone ¿cierto? que es una de las que queremos llenar si vuelvo aquí a abrir el script de R vamos a ver que aquí llenamos ozone solar wind temp y lo vamos abajo arriba bueno abajo arriba que en el caso de datos uno lee datos de arriba hacia abajo pero sí entonces ozone solar r wind y temp entonces ozone y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este esta funcióncita tenemos nuestro nuestro call y vamos a hacer fill null with strategy ¿y cuál es la estrategia? fill null strategy vamos a ir backward y después vamos a volver a llenar pero ahora hacia adelante forward y sí eso es lo que vamos a hacer y vamos a repetir esto para solar r vamos a repetir esto para wind correcto ahí el copilot nos está ayudando a llenar cositas y para temperatura vamos a hacerlo de nuevo aquí voy a cerrar mi agregación ok entonces acá que me falta with fill null strategy backward ok entonces aquí veo error 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 ¿qué estamos haciendo mal? bueno en R muchas gracias antes yo tengo que salir dale Cristian nos vemos el tema es que en R cuando hacemos el 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 a ver aquí me voy al scriptcito cuando hacemos aquí el fill uno de los argumentos creo que es el limit limit y no me está saliendo acá lo cual me me parece raro porque yo estaba 100% seguro que había una forma de definir el limit tal vez es en data table puede que me esté equivocando pero sería bueno poder definirle un límite o al menos ser específico si no queremos tener un límite entonces le voy a decir a todos estos si vemos acá cuando vemos la documentación backward backward fill null limit entonces le voy a poner que no va a tener límite eh que creo que none funciona creo si no estoy mal none 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 y none super entonces ahí ya funciona como les había dicho el none simboliza algo que puede estar o no puede bueno el option define algo que puede estar o no puede estar en el caso de none representa lo que no está entonces voy a hacer aquí por ejemplo sum10 sería un límite de 10 si le pongo none va a ser un none entonces este código aquí hace lo mismo equivalente a este código de fill obviamente el de r es más conciso el de rust es más verboso pero es es más como se dice es un poco más claro un poco más conciso yo pudiera no no significa que yo no pudiera crear una función que me haga esto yo pudiera meter crear una función que sea por ejemplo function fill up down fill down up cierto que es nuestra estrategia que coja una expression y devuelva otra expression y que hagamos algo así cierto yo puedo tener fill down up que llene abajo arriba pues en este caso backward forward y yo pudiera meter todos estos todos estos que estamos haciendo acá fill down up algo así podría ser y está perfectamente perfectamente válido de hecho ni me toca definir alias porque ya la expression viene con con ese alias y si miren aquí ya lo hicimos un poquito más un poquito más más conciso aquí vemos nuestra función y lo creamos perfectamente super entonces aquí de nuevo a ver estamos haciendo nuestro groupby por sensor id estamos haciendo esta agregación y y si yo creo que esto debería funcionar sin ningún problema super entonces voy a aquí en este caso agregamos cierto y metimos todos estos en un solo en un solo lugar ahora vamos a explotarlo en este caso explode lo que le vamos a decir es que columnas queremos volver a expandir y en este caso le voy a decir algo algo que falta que que me acabo de dar cuenta aquí en agregar le voy a decir que también me incluya la columna date time cierto porque si yo hago el groupby lo perdería pero no quiero perder mi date time entonces cuando lo agregue lo que va a hacer es que va a coger date time y me lo va a meter en un vector y en este caso ese vector lo vamos a volver a expandir acá abajo entonces acá vamos a volverle a poner call date time acá tenemos agregar vamos a fill up and down fill up and down ta 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 y nuestro call date time y ahora vamos a expandirlo otra vez super ya con esto podemos por ejemplo hacer nuestro select month day time y por ejemplo ozone windy temp acá voy a hacer este select nada más como para printearlos pero no creo que sean necesarios porque en el explode ya estamos más o menos haciendo algo de ese estilo va a correrlo y vamos a ver que ocurre nos debería printear claramente nuestro ozone solar wind sin ta 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 sin NAs y además de eso nos debería printear si digamos que ahí ya está haciendo un poquito de trabajo y aquí ya podemos ver mira el sensor ID ozone nuestro solar R ya no tiene NAs con wind con la temperatura y con la fecha y hora en la que ocurrió esta observación super ya estamos muy pero que muy cerca de de como se dice de acabar nos toca es hacer el último paso entonces vuelvo a nuestro scriptcito de R y aquí vemos que hacemos este airport substr sensor number substr entonces de que seguramente existe una forma de hacerlo en 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 Polars directamente seguramente si investigo encontraría algo pero voy a hacer lo mismo que hicimos ahorita crear nuestra propia definición de de función para que este código quede lo más similar a R posible super entonces vengan acá entonces con base en eso continuemos creemos nuestra función substr entonces nuestra función substr coge una expresión en el caso de R una expresión es como el type y eval acá tenemos el carácter de inicio y el carácter de fin lo cual yo creo que está muy claro en el caso de R acuérdense que las cosas empiezan en 1 en Rost empiezan en 0 pero bueno hagamos nuestra funcióncita entonces vamos aquí abajo y vamos a crear nuestra función substr por ejemplo que coja una expresión devuelva otra expresión ¿cierto? y aquí vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos acá vamos a coger nuestra expression vamos a mapearle algo vamos a coger la serie vamos a devolver un posible resultado con un con un opcional de series dentro de ese vamos a convertirla en un stir y ahora lo que vamos a hacer para poder digamos que hacer esto bueno aquí lo que podríamos hacer es explique exact inclusive lo que voy a hacer en realidad aquí es hacer un punto y que creo que me devuelve no me corro el dato entonces voy a convertirla en un iterador entonces in Twitter vamos a iterar vamos a mapear sobre cada una de estas y vamos a hacer vamos a coger option string vamos a este opt s devolverla en caso de que sea nul y vamos a hacer aquí get entonces get lo que nos permite es especificar un carácter y otro carácter para iniciar y al final vamos a hacer aquí si no estoy mal este debería volver debería yo poder hacerle creo que into series sin ningún problema déjame valido ajá ajá sí 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 ah no acá no es map acá sería apply generic claro punto apply generic y aquí sí into series y acá yo le puedo decir que esto es let igual bueno antes que hacer el into series podría hacer aquí un collect ah no no esto ya es un chunk cierto entonces let chunks igual a aquí sí quiero un string chunk cierto y aquí ya volver ok some chunks into series super aquí si no me me equivoco que puede estar ocurriendo de error convertir en string aplico el genérico y devuelvo aquí acá me tocaría es ponerle el otro argumento get output default y aquí claro acá sería es series ok super acá debería ser esto un string chunk the expected value of string chunk can't use type of this as constructor entonces acá sería es chunked string chunked array string no chunked array data type string pero a mí me hace esto se me hace raro porque yo creí que esto no teníamos que hacerlo no sí debería ser un string chunk no sé por qué acá me dice que que esto no lo ah claro dos puntos qué pena con ustedes aquí yo yo debo revisando revisando cosas listo entonces let chunks es un string chunked que cogemos la serie la convertimos en string y le aplicamos este esta fórmula en la que obtenemos de 0 a 3 super entonces aquí aquí me faltan dos me toca start y me toca ponerle end que son donde va a iniciar la string y donde va a acabar la string entonces acá sería desde start hasta end y esto me parece que tiene todo el sentido del mundo acá nos va a decir hey start y end tú no me estás diciendo que tome control sobre ellos entonces le voy a decir move para que me mueva start y end adentro de esta función y aquí sí ya debería funcionar tenemos start tenemos end yo no sé si debería ser inclusivo o no lo voy a hacer inclusivo como por entonces los rangos en rust se hacen así punto punto al final para exclusivo y con el igual para inclusivo pero yo creo que aquí aquí está bien yo así lo veo lo veo bien entonces listo ya tenemos nuestra función subster entonces hagamos nuestra operación final hagamos acá punto with column bueno columns porque son varias aquí sí entonces acá vamos a hacer subster call sensor id de cero o sea del carácter cero al carácter dos va a ser el como lo habíamos puesto en el dr va a ser el airport y después el sensor number entonces acá sería alias airport y aquí sería subster call sensor id del carácter cuarto bueno del tercer carácter el cuarto carácter en realidad empezando en la posición tres llegando hasta la posición cinco que sería del ajá los otros tres carácteres alias en este caso sería sensor number para hacerlo tal cual como como es en el dr y listo acabamos ahí tenemos nuestra nuestra limpieza de datos voy a correrlo rápidamente y voy a ver si alguna pregunta parece que por ahora no mientras que compila mientras que haces temas yo creo que que si quieren ir haciendo preguntas escribir algo escríbanlas aquí aquí voy a estar pero voy a ir de nuevo una vez más sobre este código entonces definimos nuestro esquema ponemos nuestro esquema definimos como vamos a leer valores nul acá lo que le decimos es créate un lazy reader del csv airquality.csv tiene headers los valores nulos son estos que te dije acá los tipos de datos son estos que te definían el esquema y listo después el lazy data frame le incluyes la columna month to call con el alias month o sea vamos a redefinir month con una operación después de haber redefinido month vamos a crear una columna de date time con la fecha y la hora después vamos a organizar por date time después vamos a agrupar por sensor id vamos dentro de los grupos vamos a llenar hacia abajo y después hacia arriba los nas para las columnas ozone solar windy temp y me vas a mantener esta columna date time después vamos a coger ese resultado que agregamos y lo vamos a volver a expandir con esta función explode y después vamos a coger el sensor id y lo vamos a dividir en airport number en airport y sensor number super entonces voy a volver a abrir aquí rápidamente el dr y aquí nosotros aquí hacemos este select para hacer el select de las columnas que queremos en este caso voy a poner este select al final entonces voy a poner aquí select y voy a poner acá las columnas que quiero tener al final entonces yo sí o sí quiero tener sensor id sí o sí quiero tener airport sí o sí quiero tener sensor number quiero tener ozone quiero tener solar quiero tener wind quiero tener temp y quiero tener date time y listo ahí hicimos nuestro select al final de nuevo si corro esto otra vez debería generarme el resultado que yo quiero entonces sigamos acá vamos a ver ahí está precisando los datos y ahí me arrojó mi resultado de los datos limpios aquí yo le puse un límite pues para que se muestre las primeras 10 filas pero le voy a quitar ese límite y sí miren acá tenemos nuestro resultado volver a correrlo esta vez sin el límite como para ver cuántas filas tiene y veamos a ver qué nos dice en total esto tiene dos millones seiscientos veintiocho mil cinco columnas digo filas y ocho columnas super listo ahora yo quiero escribir esto a un csv entonces ¿cómo haría eso? pues muy sencillo tengo que a ver tengo que hacer este collect que estoy haciendo en este print voy a hacer let df porque ya no es un lazy df ¿cierto? bueno a ver lo voy a hacer directamente acá voy a poner aquí al final collect y de nuevo esto debe ser super familiar a las personas que trabajan con dvplyr es muy muy parecido listo ahí hicimos el collect en nuestro df y entonces ahora escribamos entonces vamos a hacer un csv writer vamos a crear un new y aquí le vamos a decir que o nos cree un archivo o abre un archivo nuevo por ejemplo o bueno es que hay muchas cosas que que pudiéramos podemos mandarlo a standard out ¿cierto? en este caso voy a crear un nuevo archivo entonces voy a importar las librerías que necesito para hacer archivos entonces standardfs que es el file system entonces aquí le voy a decir fs file y vamos a crear un nuevo archivo y llamémoslo así airquality clean punto csv acá le voy a poner el question mark porque puede fallar el proceso de crear un archivo acá le voy a poner que si no estoy mal simplemente pongo eso y creo que aquí ya le pongo punto finish para crear el el writer entonces en el writer acá le paso me toca hacer que este data frame sea mutable porque va a absorber los datos de ese data frame at mute df y acá le puedo pasar el question mark y en teoría listo entonces aquí creamos un writer que va a escribir a este archivo y le estamos pasando este ¿cómo se dice? este este data frame ¿por qué funciona así? y no de otra manera ¿por qué? nosotros podemos acá tener let writer igual a esto y por ejemplo a un solo csv escribirle varios data frames entonces por ejemplo yo puedo hacer aquí finish digo writer punto bueno aquí yo lo puedo poner with separator bueno finish por ejemplo y pasarle el df y después pasarle otro data frame por ejemplo y acá bueno me tocaría decirle que esto es mutable porque estamos si yo pudiera escribir varias veces un data frame a un solo writer sin tener que que volver a crearlo pero bueno dejámoslo así como por por hacerlo más sencillo y aquí ya no necesito writer y entonces si yo llego y corro esto me debería esperemos a ver me debería en teoría escribir el csv entonces aquí hago un super mini paréntesis y es que aquí estoy corriéndolo en forma debug o sea en forma de testeo no estoy corriéndolo como debería correrlo en producción acá si vemos ll aquí ya está airquadityclean.csv y es considerablemente más grande que el otro porque tiene las fechas tiene más más columnas entonces es más grandecito pero eso ya y los nas ya son valores bueno ahí tiene tiene más más cosas en él el tema es que aquí lo estamos corriendo en modo ¿cómo se dice? en modo debug si yo quisiera compilarlo para por ejemplo compartírselo a alguien o algo de ese estilo puede ser cargo build guión guión release entonces si le doy cargo build guión guión release vamos a ver que vuelve a compilar aquí estoy esperando que mi cpu no esté sufriendo demasiado por parece que no no está sufriendo demasiado bueno super tenía miedo de que de que mi cpu fuera a sufrir un poco pero ahí lo voy a compilar con todas las optimizaciones puestas cuando compilo con todas las optimizaciones puestas pierdo un poco de cuando si hay un error que me muestre de donde exactamente hay un error pierdo algunos beneficios sin embargo gano muchísima más velocidad y voy a mostrar el ejemplo de cuánto se demora en correr esta versión en Polars versus cuánto se demora en correr la limpieza de datos en R con el Tidyverse entonces esperemos a que esto acabe de compilar y si esperemos vamos a ver voy a poner este también aquí abajo eso así como para tener acá el de R acá el de Rust está compilando ahí mi cpu está trabajando y si una vez ya compile a menos de que cambiemos el código no nos va a tocar recompilar ya podría compartirle esto a un amigo y debería poder correr un computador mientras que está en el mismo sistema operativo hago ese pequeño paréntesis super ahí ya acabo de compilar entonces ya tenemos en la carpeta target entonces hago ls target y dentro de la carpeta target la carpeta release aquí ya está Rust limpieza entonces yo corro punto slash target release Rust limpieza me va a correr mi programa listo y corrió contemos cuánto tiempo se demora time punto slash target release Rust limpieza y en limpiarlo el archivo se demoró 1.35 segundos se demoró en en correrlo veamos cuánto se demora time rscript rtidiverse y wow aquí un error claro yo moví donde estaba el archivo entonces ya no sería data rquaddy solamente rquaddy y acá sería solamente rquaddy rtidy por ejemplo entonces si vuelvo a correrlo veamos a ver cuánto se demora aquí digamos que hay un tiempito muerto porque es significativamente más lento y un error oh por dios es en algún momento se me cambió de sensor id a center id donde cambié eso sin querer sensor id bueno volvamos a correr a ver si ya no cometí más errores sin querer pero debería tomarse por ahí unos 15 20 segundos si no si no estoy mal si bueno se demoró 12 segundos entonces pasamos de 12 segundos a tan solo 1,35 segundos y si ya tenemos ahí nuestro nuestro código de limpieza de datos también yo dejo este código todo este código va a quedar en github voy a volver acá voy a abrir mi github y yo tengo acá se los voy a mostrar yo ya había escrito este código claramente para poder practicar aquí está el código en tidyverse está el código en rdata table entonces voy a copiar este de rdata table como por mostrarles cuál es la diferencia en tiempos entre rdata table y entonces voy a hacer aquí rdata table punto r escribo esto y aquí lo que me va a tocar cambiar es donde dice data slash quitarlo super entonces si corro aquí time rscript rdata table bueno ahí vemos que un error nx introduced by coercion se demora más o menos 4,28 segundos entonces igual es una mejora de más o menos unas 3.5x y a medida que van creciendo los datos se va volviendo un poquito mejor la la situación voy a correrlo sobre las 4 gigas después y voy a generar el resultado sin embargo en este repositorio que cree tiene una forma de correr unos benchmarks entonces si corren aquí el benchmark ustedes pueden cambiar el número de sensores y el número de iteraciones que hacen para testear cuál es la velocidad de los diferentes sea con r sea con rs sea con data table y poder hacer más o menos unos benchmarks de su parte pero listo yo creo que eso es todo por la sesión de hoy gracias jose gracias cristian yo sé que ya no estás pero eventualmente vas a estar viendo eso y y si yo creo que ya no queda ninguna duda adicional para para mí fue muy chévere de nuevo el código toma tiempo acostumbrarse si ya conocen el lenguaje es más fácil entender que no sin embargo rost tiene temas de portabilidad de poder mandar la nube de escalar que son muy muy chéveres y que definitivamente para temas de number crunching temas de limpieza de datos me parece que que es el mejor lenguaje cuando uno quiere llevar a producción y si yo creo que eso es todo muchísimas gracias gracias Sergio gracias a todos bueno yo creo que nos veremos en próximas sesiones hasta luego que tengan un muy buen fin de semana